Hola, 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 hola. Muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamaconas, que ya saben que el abuelo de Warrobot siempre las tiene muy, muy, muy bien. Pues bien, chamacos, pues aquí, continuando el otro video, por decir así, bajamos siete copas. ¿Estamos correctos? ¿Estamos en lo justo? Correcto. Vámonos al ataque. Vámonos al ataque. Con nuevo videojito. Voy pispiretón. Bueno, nos vamos a sacar a Jarty. Y nos elevamos. Hacemos daño. Trataremos de hacer daño. Por aquí, por allá, por allá y por acá. Hasta ahí nomás. Y sacamos al chiquitilo, ojalá y no bate a nadie. No, no alcanzó a matar a nadie. Perfecto. Ahora sí, vámonos, chiquitín. Y andando en la carretera, y hoy es un mic, mic. Ten la seguridad que se trata de mí. Porque si te llegas a encontrar al tonto coyote, el susto que pues vamos a tener. Corre, chiquillo. Corre, chiquillo. Ahí se le dieron, huastatlaca, un robotín. A ver, vamos a darle una bajada de ánimos porque va muy enojado. Muy enojado que va el chandaco. Pero va enfurecido porque le ha embajado su robotito. No nos quedaron balas, no nos quedaron balas. A ver, sí, sí, nos habían quedado unas balitas. A ver, eso que se siente muy, muy guapo, se siente muy galán con sus cochilos. Tiene unos amarillos, rojos y... No, no, trae una variedad de sabores. El desgraciado trae una variedad de sabores. A ver, tú, mi junepre. A mí... No me la hagas el agua de horchata. Ja, 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 ja. Qué bien. A ver, acá esto. No, pues esto ya está más para allá que para acá. A ver, aquí anda un invisiblillo. ¿Me caen las gorditas los invisiblillos? Porque aquí los demás invisiblillos debo de andar yo. Por si no sabían. A ver, este, ¿por qué anda usurpando? Este... Cuestiones que no le corresponden. Dispárale, chiquillo. Luego, pues, ¿qué? Tanto rato para cargarse a cochinar, ¿va? A ver, tú. Pazbarote. ¿Qué me ayudaste a matarlo, compadre? Pues, está bien. Toma mi agradecimiento. Porque, ¿ves, estoy agradecido? Bueno, eso ya está a punto de que... Ya han grabado dos por otro. A ver, este, pinche. Vienes muy sabroso con todo esa cosa encima. Dios santo, tú eres un terrible Erebus. Ya di. A ver, Erebusito. No, 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 no. Ya está. Ahí nomás Erebus. Ahí nos vemos, ¿eh? Uy, ¿cómo que chile? No, no puede ser. Uy, ya me lo... Ya me lo endilgaron. Me lleva la fregada. No, 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 no. ¿Por qué me salen malos cálculos? Hasta parezco riñón. Ay, hijo, no. Ya mejor que les voy a disparar. Total. Son fregaderas. Me voy a creer. Chill. Si yo le dejé buena vida todavía al estúpido de Erebus. Pero no suben de vivir esos caracos, robotitos. A ver, tú, volador, te dicen el volantín por ahí. No, debo de bajar parte de abajo, ven. Es improbable que me peguen de balazos. Bueno, aquí ya estamos a una altura muy chile y coquetada. Tamba, 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 tamba. Y vete. Elévate. Porque si no te va a ir mal, chamaco. Te va a ir muy mal. Ahí nos vemos, ¿eh, chamaco? Porque tú ya no me interesas. Ay, parezco una mujer muy desdeñosa. Tú ya no me interesas. Así de sencillo, chamacos. Está el detalle. Bueno, aquí lo vamos a ir. Aquí. Acá. Allí. ¡Ah! Ya se curó este carajo. No, 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 no. ¿A qué me tira? No, 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 no. A ver, otra vez. Le repetí la dosis para ver qué onda. Me está dando la dosis. Repitiéndole la dosis. Y yo creo que van a tener que llevarse unos bocinazos. ¿Por qué? Pues se anda curando el buen día desbaciadito. A ver, toma, 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 toma. Y a ver si te gusta, madre. Otra vez se me pasó la mano, muchachos. No, no es justo. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Verdad que no? Ah, miren, un muromet. Sabien lo que me gustan los murometes. Es uno de mis robots favoritos. Pero vean qué débiles son con los loquis, los murometes. Yo visitar un chingón, chingón que tengo ahorita es un muromet. Pero eso es chingón, no como espósitos atarantados. A ver, tú. Toma, 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 toma. Ah, cabrón. Me mató. Si vieron esa la chingón, me mató. Ya, qué ingrato. Ya hablo de muromet. Bueno, pues, ya qué. Ya no es un muromet, tío. Pero ahorita lo vamos a dejar para pedir mi mono que el hijo muromet. Ay, nomás para que, uh, pues tiene de las incandescentes enseguecedoras. Pero de todas maneras lo vamos a dejar como para vender billetes de lotería. Ay, te encargas de otras personas, chamaco. Yo ya no me voy a meter ni totos. Ay, que se hagan garras. Porque quiero, quiero el sexto lugar, ¿sí? ¿Me hace el favor? ¿De guardarme el sexto lugar? Claro que sí, ¿verdad? Que sí me lo van a guardar, chamacos. Aquel no le tiro para que se briegue a ese muromet. Que ya no tardan mucho en caer. A ver, a ver. Cambiar de robot hasta 35 segundos. Que se le están haciendo eternos. Bueno. Se va a elevar. Y me va a atacar. A mí no, no, no me va a atacar a mí. A mí no me va a atacar. Eso es lo bueno. No, no. Ívalo. Y ahí viene, contra mis huesos. A ver tú, Neso. Hasta por allá, porque te chingo. Arantado, me descanso de robot. Ay, 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 ya casi cambio de robot. Ya casi cambio de robot. Ya casi cambié de robot. Me voy. Ay, alcancé a huir. Ahora sí, en sexto lugar. Y no le voy a disparar a aquel porque... Quiero que friegue a ese... A ese titán. Tú le das, chapaco. Tú le das. Yo te podría dar una parálisis, pero no, no te voy a perjudicar en eso. Y a qué le pueden dar mis cupitaco y los nato, pero no. Yo quiero quedar en sexto lugar, pero bien vibrado de copas. Correcto. Vamos a ver. Ojalá y en el titán tenga otro robotito que sacar. Ah, sí, sí. Tuve que sacar tu robotito. Bueno, a ese sí le voy a tirar el... Este tiro. Para ponerlo ahí en paz. Muy bien. ¿Qué da, chamacos? Ahora sí. Aquí los estamos bien parapetados. Aquel lo está tirando, pero no le hacemos caso. Le tiramos aquel. Aquel amor. Ahí nomás. ¿Puedes a morir, estúpido? A ver, tú también te voy a dar una bajadita de calzoncitos. Antes de que otra cosa suceda. ¿Te parece bien? Chiquillo. A ver, bájate, 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 porque te mueres. Bueno, no se murió. Perfecto. Sacamos a este otro. Uno que tiene muchos muromets, chamacos. Y afortunadamente, mi nieto Pizón me regaló el otro número a mí. Bien. Ahí están los muchachos con un tremendo conflicto. Turú, turú, turú. Ya estamos en sexto lugar, pero queremos asegurar que vamos a quedar en sexto lugar. Así, broncas. ¿Verdad, chamacos? Bien, 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 bien. Esperamos que pasen los dos minutos que se requieren para que pueda yo cambiar de robot. A ver, tiro un huascatlazo a casa aquel. Se lo plantamos. Y lo dejamos en problemitas. Y ya lo traen asado. Están a punto de darle huascatla. Se eleva. Se defiende. Y ya se defendió el pillo. Bueno, pues hay que bajar los ángulos al chamaco. ¿Verdad, chamacos? Bueno, pues le sigue bajando la vida, pero no va a morir por mí. No, no va a morir por mí. Ahora le tiramos a aquel que está ya muy guapo. Que se siente guapo y galán. ¿Verdad, chamacos? Bueno, este ya aguanta una escupita conmigo. ¿Pero andará de este lado o de aquel lado? Bueno, pues mejor le tiro a aquel. Chingado, pegó ahí la cabrona barda. Qué coraje. Se elevó. Bueno, a ver aquel qué pasa. ¡Ay, no, maldita sea! Cuarto lugar, muchachos. Cuarto lugar. Y ahí voy a ganar unas siete u ocho copas. Te llevo, muchachos. De plano, ¿no? Ay, perdón, palombre urlado. Así cuando, hijo de carajo, voy a bajar. Seis copas. Bueno, chamacos. Nos vemos al próximo videíto.